Actívate y energízate en los deportes con Marco Valdés. Hola Marco, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto, amigos del auditorio, es un placer enorme saludarles en este viernes, arrancando el fin de semana. Arrancando adelante Marco, te escuchamos. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información, porque los venados de Mazatlán miraron detenida su actividad contra los naranjeros de Hermosillo, derivado de la ola de violencia suscitada el día de ayer. Sin embargo, la noche del miércoles habían sacado un importante triunfo que los mantiene en la pelea de la mano de Elkin Alcalá. Jesús Chino Valdés, gerente deportivo de la organización, nos explica los detalles. Es un Elkin Alcalá que la verdad, el muchacho se ha fajado como los grandes. Es un joven, tiene 26 años y no lo ha hecho increíblemente bien. Ahí se dio la victoria y pues peleamos duro, el ambiente está muy bueno, ojalá que se restablezca la vida normal para todos nosotros de esta parte de Sinaloa. Los venados de Mazatlán y los naranjeros de Hermosillo están a la espera de lo que la Liga Mexicana del Pacífico les comente el día de hoy para reanudar la actividad del cuarto encuentro. Por cierto, la cuarta noche de playoff se llevó a cabo en Monterrey, donde los sultanes no tenían mañana y sacaron un importante triunfo para extender la ronda de los playoff al ganar cinco carreras por cuatro a los argoneros de Guasave. De la mano de Carlos Viera, Gino Encina se cargó con la derrota, mientras que los mayos en Abujoba blanquearon al equipo de los cañeros de los mochis con Rudy Acosta en la loma de los disparos, ganándole el duelo a Dar el Torres. Zazay Sánchez se llevó el salvamento. En Mexicali, los emplumados águilas, los caballeros, le ganaron dos por cero a los yaquis para emparejar las acciones ya dos triunfos por bando. Miguel Peña, con una excelente joya de picheo, lanzó siete episodios sin recibir carrera. Faustino Carrera, por cierto, se llevó la derrota. Y G.A. Sánchez, Mr. Jaquemate, cargó precisamente, amigos nuestros, o se llevó el salvamento. Así, la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico, hoy tendrán su quinto juego de los playoff en la post-temporada. Y en el fútbol americano en la NFL, pese a que esta organización compartió en un comunicado que la actividad de la semana dieciocho de la temporada regular se llevaría a cabo conforme a lo originalmente programado, los Bill de Búfalo podrían renunciar a su partido de este fin de semana ante el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, tras la hospitalización de Damar Hamlin, tras sufrir un paro cardíaco en el partido contra el equipo de los bengalines. Troy Bissend, vicepresidente ejecutivo de las operaciones de la NFL, aseguró que mantienen constante comunicación y dejarán en manos de los Bills la última decisión sobre el partido contra el equipo de Nueva Inglaterra, que aún tienen opciones de meterse a los playoff. Y el fútbol mexicano de la Liga MX estará arrancando precisamente el día de hoy, pero Mazatlán FC dio a conocer que ante los hechos sucedidos en el estado de Sinaloa y como medida de precaución, el partido de la jornada número uno del torneo clausura dos mil veintitrés de la Liga MX, Mazatlán FC contra el equipo de León a jugarse este viernes seis de enero en punto de las ocho diez de la noche, horas del Pacífico, pues ha sido reprogramado, tal y como lo informó la Liga MX. Próximamente estarán dando a conocer el día y la hora en el que se llevará a cabo el encuentro, mientras que la directiva de Mazatlán ya tenía listos a sus refuerzos Ariel Nahuel Pan y Ake Loba, a quienes presentó de manera oficial de cara a la clausura dos mil veintitrés. Ariel Nahuel Pan tendrá la responsabilidad del gol, el argentino conoce a la perfección el fútbol mexicano y ahora con los cañoneros quiere lucir al máximo. Lo escuchamos. La verdad estoy con mucha ilusión de seguir creciendo como deportista. Tengo la posibilidad y gracias al club que me dio este lugar, esperemos hacer muchos goles y estoy apto y maduro como para afrontar esto. Así que esperemos hacerlo con mucho trabajo, con mucha humildad y mucha dedicación. El juego que sí estará abriendo la actividad de la Liga MX en la primera jornada será el encuentro entre el equipo de Necaxa enfrentando al Atlético de San Luis en punto de las seis de la tarde, tiempo de Sinaloa. Y ante los hechos de violencias ocurridos la madrugada de este jueves en Culiacán, la Liga de Expansión MX tomó la decisión de suspender el juego de anoche entre Dorados contra el equipo de Correcaminos. El duelo aún no tiene fecha para que se lleve a cabo. En los próximos días la Liga de Expansión informará precisamente la fecha que se jugará al encuentro de la fecha número uno. En esta segunda ocasión que Dorados tiene que suspender un partido de fútbol, el jueves negro del 2019 también debió de haberlo suspendido contra el equipo del Atlante. Los Dorados de Sinaloa ya tiene confirmado a dos de sus nuevos refuerzos para la clausura 2023 en la Liga de Expansión MX y se trata del delantero colombiano Kislam Calderón y del defensa argentino Franco Valentini, a quien escuchamos. Bien, la verdad muy contento. Mis compañeros me están ayudando mucho para que me adapte lo más rápido posible. El cuerpo técnico también, los masajistas, los utileros. La gente me recibió muy bien, así que muy conforme. Allá en Argentina, bueno, es un club querido por los argentinos. Más que nada, bueno, por la llegada del Diego. Bueno, pues después de la suspensión del partido de la fecha número uno de la Liga de Expansión entre Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el plantel tamaulipeco está en su hotel de concentración en la capital sinaloense a la espera de que puedan regresar a Ciudad. Victoria. Luis Alberto, amigos del auditorio, así los deportes a esta hora de la mañana. Entonces, ¿hasta cuándo habría béisbol y fútbol? Bueno, el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, la única sede que se está jugando en Sinaloa, estaría afortunadamente, posiblemente el día de hoy, volviendo a la actividad. En las próximas horas, el equipo de Mazatlán estará dando a conocer si la Liga Mexicana del Pacífico se autoriza y los otros juegos en Monterrey, en Navojoa y en Mexicali se llevan a cabo el día de hoy normalmente. Así las cosas. Muchas gracias, Marco. Muy pendientes. Cuídense mucho, pásenla muy bien. Marco Valdés, en los deportes.